La Embajada de Estados Unidos junto con la Fundación DARE celebran la Semana de Lazo Rojo en diferentes instituciones educativas. Este jueves en la Escuela Quebradas se culminó con el programa y de acuerdo con Denia Barrantes, directora del Centro Educativo, es de suma importancia educar a los niños como prevención ante estos panoramas. Pienso que es un programa muy, muy importante porque para nadie es un secreto la problemática que hoy día estamos presentando los jóvenes y los niños, muchos en su mayoría, lo que es la drogadicción, y eso es una forma, una medida para ir tratando de prevenir en estos niños lo que es la problemática de las drogas. En esta ocasión se capacitaron en total 36 estudiantes de quinto y sexto grado, quienes se mostraron muy satisfechos con la información recibida. Estuvo muy bonito, aprendimos sobre las drogas, el bullying, sobre el acoso. Para mí, todas las cosas me parecen importantes, pero la que más resalto es la del bullying y la de las drogas, porque está pasando mucho que en las escuelas, en los colegios, los estudiantes caen en drogas, en el coli, en todo eso, y hacen mucho bullying también. Estuvo muy bonito, todas las semanas estuvimos con David, aprendimos sobre las drogas, el acoso, entre otras. Para mí, lo más importante fue lo del bullying, porque, bueno, en esa escuela, algunas, algunos, bueno, en la escuela, algunas veces se hace el bullying, se trata. Estuvo muy bonito el curso con Graving, el oficial, sobre el bullying, sobre una comunicación más mejor y también sobre escuchar en forma eficaz, que nos dejan enseñanzas sobre las cosas que podemos hacer y de no caer en las drogas. Durante la semana se realizaron diversas actividades, todas muy participativas, como la realización de afiches, redacción de mensajes positivos, actividades deportivas e incluso la elaboración de la manta con el lema «Cualquier día es perfecto para corregir nuestros errores, di no a las drogas», para la actividad de cierre. Además, como parte del programa, se brindó una charla a los padres de familia, con el fin de capacitarlos sobre los temas tratados con los niños, con el objetivo de continuar el programa preventivo en casa.